¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dene! ¿Are you meeting all your cousins? ¡Sí! ¿You like it? ¡Sí! ¡It's your cousin, Dene! ¡Dene! ¡This is your cousin! ¡Yup! 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 ¡Mira! ¡Mira que es hermoso! ¡Mira que es hermoso! ¡Mira que es hermoso! ¡Parece un italiano puro! ¡Puro! ¡Y esto es! ¡Esta carne es! ¡Tarísima! ¡Oh, check out the house! ¡Yes! ¡Alright! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!